Este es la información momento, avanza los trabajos de drenaje en el domo de la unidad deportiva El Chamizal, aplica en Michoacán programa de progresividad para abatir la delincuencia, se apliza campeón en la categoría primera infantil, 25 niños han regresado de la escuela municipal de béisbol, inicia. BMC, Televisión de Zamora, por internet en viviendomisodad.com ¿Qué tal cómo le va? Bienvenidos a BBC Noticias y damos paso a la información más importante que usted quiere saber. Y en todo Michoacán se aplica el esquema de proximidad para abatir la delincuencia. Uno de los puntos más importantes en Michoacán es dar seguridad a sus habitantes, por eso se aplican diferentes programas para abatir la delincuencia, aseguró el capitán Enrique Rivera Mendoza, encargado del despacho de la Subsecretaría de Seguridad Pública en el Estado. Entonces es importante que la población se integre a la fuerza de seguridad como vecinos vigilantes. Dijo que este programa invita a la sociedad para que ellos mismos sean ciudadanos vigilantes. Lo que dijo el procurador aquí hace rato, si no hay denuncia, con el nuevo sistema de justicia penal, si no hay denuncia, no se puede proceder. Deben denunciar, es un punto importante. Ahora el C4 en el Estado ha estado poniendo a las escuelas, a los industriales, a sus empresas, el botón de emergencia, es un botón de emergencia. En este sentido señaló que por tanto se han armado grupos de seguridad institucional. En otra información avanza los trabajos de drenaje en el domo de la unidad deportiva El Chamizal. Un avance superior al 70% registran los trabajos de introducción de drenaje pluvial en las instalaciones de la unidad deportiva El Chamizal de esta municipalidad. Dicha obra, que representa una inversión aproximada a los 500 mil pesos, es realizada por personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora, lo que permitirá ofrecer un mejor servicio a los visitantes y evitar encharcamientos en la zona del domo y canchas de voleibol. La obra consiste principalmente en la introducción de 57 metros lineales de tubería de 10 pulgadas de diámetro y 56 metros de tubería de 12 pulgadas, lo que permitirá tener mayor capacidad de captación de aguas pluviales. Además, esta obra incluye la construcción de 10 bocatormentas y un cárcamo de bombeo. Acompáñenme a una pausa y enseguida regreso con más información. Los chongos zamoranos Tres Reyes, que le han dado fama a Zamora nacional e internacionalmente. Tradición que perdura, los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Hola y tal amigos, mi nombre es María Fernanda y nosotras somos... ¡La Sonora Santanera! Y nos queremos invitar este primero de agosto, en punto de las 8 de la noche, a la mansión Fiesta Palas en Pacona, Michoacán. Vamos a estar a Fernando con nuestra maravillanita y la venta de boletos en donde viene. La venta de boletos va a ser en el cante de galerías y en el restaurante de la mansión. No recuerdes, tú tienes un poco limitado y el teléfono es cubo 136-02-85 ¡Los esperamos! ¡Vamos! ¡Los esperamos! Perfume de cardenia Tu negocio breve esperando clientes Activa tu negocio Anúncialo con nosotros Revista Viviendo Mi Zamora Disponible en Jacona, Tancancí, Cuero y Zamora Aprovecha la promoción 40% de descuento en el primer mes Revista Viviendo Mi Zamora Anúnciate 351-112-5481 En deportes, Zapriza es campeón de la primera infantil de fútbol de Zamora Con goles de Francisco Salazar y Aarón Gómez el equipo Zapriza se coronó campeón al derrotar dos tantos contra uno a la Escuela Municipal de Fútbol de la categoría de primera infantil en un encuentro desarrollado en el empastado de la unidad deportiva El Chamizal Por la Escuela Municipal de Fútbol el gol lo anotó David Zavala número 15 y por parte del equipo Zapriza Francisco Salazar y Aarón Gómez Con este marcador de dos goles a uno el equipo Zapriza se colgó el gallardete de campeón del torneo de Copa en la categoría primera infantil Montenayal 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 Al menos 25 niños han egresado de la Escuela Municipal de Béisbol de Zamora, quienes conforman actualmente la alineación de varios equipos de primera fuerza de la Liga Zamorana de Béisbol, aseguró su presidente Anastasio Puga. Han más o menos estado unos, yo pienso que unos 25, 30 muchachos, que como todo normal hay unos que están un tiempo y luego se van al fútbol o ya no vienen, pero sus principios de béisbol aquí los han adquirido aquí en la Escuela Municipal de Béisbol aquí en Zamora. Recalcó que los resultados son notorios, pues aquellos que en su tiempo fueron niños, hoy son jovencitos que tienen un buen nivel de juego. Ahí se ven los resultados, ya algunos de los jovencitos que eran niños, hoy ya son jovencitos y por ahí ya nos están alimentando equipos de Jacona y el de Zamora. Están unos en rojos de Jacona, por ahí empiezan unos a ir ya con torpedos de Zamora y los demás todos están en proceso porque algunos son más pequeños. Recordó que desde hace tres años inició la Escuela Municipal de Béisbol, cuyos integrantes realizan pruebas los sábados de 10 a 12 horas en el Diamante Francisco González Ibarra de la Unidad Deportiva El Chamizal. Finalmente convocó a niños y jóvenes zamoranos a aprender los secretos del Rey de los Deportes, pues se cuenta con los implementos necesarios, es decir, bates, almohadillas, protectores, manillas y pelotas. Aquí pueden ingresar de 10 años, 10, 15 años y 6, aquí son bienvenidos. Tenemos aquí los utensilios que se ocupen, bat, pelota, manillas para pasarse la invitación. Ya tenemos tres años trabajando con ellos y por ahí están los resultados que ya se van enseñando los muchachos. Que sepan, por ejemplo, atrapar una pelota y batear, que es lo más importante. Hagamos una pausa y regreso con más información. Los chungos zamoranos tres reyes que le han dado fama a Zamora nacional e internacionalmente. Tradición que perdura, los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Tu negocio vuelve esperando clientes. Activa tu negocio. Anúncialo con nosotros. Revista Viviendo Mi Zamora. Disponible en Jacona, Tangansí, Cuero y Zamora. Aprovecha la promoción. 40% de descuento en el primer vez. Revista Viviendo Mi Zamora. Anúnciate. 351-112-5481. El Museo del Prado presentó una selección de nueve de las 25 obras donadas la semana pasada por el empresario mexicano Plácido Arango, entre ellas piezas de Pedro de Campaña, Francisco de Surbarán, Luis Tristán, Francisco Herrera Almozo y Francisco de Goya. El director adjunto del Museo del Prado, Gabriel Finaldi, y el titular de conservación del Museo, Miguel Falomir, así como otros integrantes del equipo del Prado, presentaron las obras que se expondrán hasta el próximo 4 de octubre. Señalaron que el Real Patronato del Museo del Prado aprobó el pasado 30 de junio la donación de 25 obras de la colección particular de arte de Arango, por lo que nueve de ellas ya están a la vista en diferentes salas del museo. En la selección presentada destacan las obras Camino del Calvario y el Descendimiento, las dos de Pedro de Campaña, que cubren laguna sobre este autor en este museo. En otra sala está la obra Calvario de Luis Tristán, rodeado de otros autores que pintaron calvarios, que siguieron la línea del taller toledano de El Greco. La obra San Francisco en Oración de Francisco de Surbarán fue ubicada a una sala que sigue la línea de contemplación y oración. Por otro lado, de Francisco de Herrera Almoso se expone la obra El Sueño de San José y en la sala dedicada a Francisco de Goya se colocaron cuatro litografías de la serie Los Toros de Burdeos, El famoso americano Mariano Ceballos, Bravo Toro, Diversión en España y Plaza Partida. La donación de 25 obras de Arango comprende en su mayoría a pintores españoles o extranjeros afincados en España y corresponden a un periodo que va de 1528 a 1825. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal, Notimex. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que sigue a la baja la actividad del volcán de Colima, por lo que continúan con el patrullaje en diferentes comunidades afectadas tras la actividad de fuego registrada desde el pasado 10 de julio. Como parte del operativo implementado por dicha unidad, se ha realizado el saneamiento y limpieza de dos kilómetros de la carretera Zapotitlán de Vadillo-Comala, afectado por caída de ceniza. Asimismo, mediante un sobrevuelo a bordo del helicóptero Obel 412 del gobierno del estado, se logró verificar la longitud de los laares de material volcánico en las barracas sur y sureste, los cuales alcanzaron un perímetro de 12 kilómetros, que hasta el momento no representa ningún riesgo. Las familias damnificadas por este fenómeno reciben atención adecuada por parte de oficiales de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, personal de DIF y la Secretaría de Salud, todas del estado de Jalisco. De acuerdo a información de las dependencias gubernamentales de Jalisco, si la actividad volcánica continúa a la baja, las familias afectadas podrán regresar a su lugar de origen en los próximos días. Al reconocer que la reforma energética ha sido el cambio estructural más importante de los últimos 60 años en México, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la implementación de esta medida ya inició. Muestra de ello dijo, fue la primera licitación para campos de exploración en aguas someras y cuyo objetivo es buscar las alianzas estratégicas y la participación del sector privado. Justamente el día de ayer, el día de ayer tuvo lugar la primera licitación para campos de exploración en aguas someras que se llevó a cabo. ¿Qué se acreditó en esta primera licitación? Transparencia, una gran transparencia pública a partir de recibir ofertas de aquellas empresas o consorcios decididos a participar en este proceso de exploración. Ha significado también un aprendizaje, porque es el primer paso que México da en esta asignatura, en esta apertura del sector energético, un proceso de aprendizaje, de recoger también las demandas que hay en el mercado de este sector energético y ha colocado los primeros campos para expropiación. Durante la inauguración del Foro Económico Medef Pro México, el mandatario mexicano destacó que esta primera ronda de licitaciones representa un aprendizaje y un primer paso para México en este campo. Vienen otras convocatorias para licitar lo que serán aguas profundas, crudo pesado, explotación en aguas someras. Son parte de las convocatorias que definirán esta ronda 1, en los que México está dando un primer paso e incursionando en esta apertura de nuestro sector energético que va a permitir que en México tengamos generación de energías más limpias, tengamos mayor producción de nuestros energéticos y sobre todo garanticemos que este insumo fundamental para la producción pueda ser más accesible a mejores costos y ello permite elevar nuestra competitividad y la oportunidad de atraer más inversiones y de generar más empleo en nuestro país. Ante empresarios franceses, el Ejecutivo Federal afirmó que la relación de Francia y México se inscribe en un momento de oportunidad y voluntad compartida para crecer juntos en el desarrollo de ambas sociedades. Vale la pena apuntar que la inversión extranjera de Francia y México ha crecido de manera notable en el último año o en los últimos dos años. Pasó, o más bien la inversión acumulada e histórica registrada de Francia y México es del orden de 1.300 millones de euros. En los últimos dos años han llegado prácticamente casi 900 millones de euros. Ese es el potencial que tiene la relación entre Francia y México. Al término del evento, en su último día de actividades en el país galo, el presidente Peña Nieto se reunió con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, donde le agradeció la iluminación de la Torre Eiffel con los colores de la bandera mexicana en el marco de los festejos del Día Nacional de Francia. Con información de Araceli Rivera, Notimex. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es María Fernanda y nosotros somos... ¡La Sonora Santanera! Y nos queremos invitar este 1 de agosto, en punto de las 8 de la noche, a la mansión Fiesta en Paras en Cacona, Michoacán. Vamos a estar atentando con la señora Viramita y la venta de boletos en donde viene. La venta de boletos va a ser en el café galerías y en el restaurante de la mansión. Recuerda que tú eres un polimitado y el teléfono es fumo. ¡136-0285! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Perfume de cardenia... Tu negocio nueve. Esperando clientes. ¡Activa tu negocio! ¡Anúnciale con nosotros! Revista Viviendo Mi Zamora. Disponible en Cacona, Tangansí, Cuero y Zamora. Aprovecha la promoción. 40% de descuento en el primer mes. Revista Viviendo Mi Zamora. Anúnciate 351-112-5481. Los chongos zamoranos Tres Reyes que le han dado fama a Zamora nacional e internacionalmente. Tradición que perdura. Los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. En información internacional marchan por justicia independiente en Argentina. Una multitud convocada por jueces, fiscales y trabajadores del sector judicial de Argentina protestó en el Palacio de Tribunales para exigir que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respete la independencia de poderes y no influye en el trabajo de la justicia. El motivo de la protesta fue la destitución del juez Luis María Cabral, quien formaba parte del tribunal que determinará si es constitucional o no. El acuerdo que el gobierno firmó con Irán para investigar un ataque terrorista ocurrido en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina. La agrupación Abogados de Pie tuvo una destacada presencia con mantas y carteles de repudio al gobierno, en tanto que otras personas portaban carteles en los que denunciaban supuestos intentos de golpe de Estado al Poder Judicial. Además de culpar a la presidenta argentina de destruir la justicia para no ir presa y de advertir que los ataques a jueces le valdrán al gobierno una derrota en las votaciones presidenciales de octubre próximo. Funcionarios del gabinete de Fernández de Kirchner criticaron el acto al considerar que estaba convocado por meros intereses políticos, no porque exista una verdadera intervención del gobierno en interferir ante la justicia. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal, Notimex. Vayamos ahora con las breves de México y del mundo. México se alió con Francia para mitigar los efectos del calentamiento global y apoyará al presidente François Hollande en la vigésima primer conferencia sobre el cambio climático. El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda, estimó que si bien la primera licitación de la Ronda 1 no tuvo el impulso esperado al estar por debajo de la meta planeada, es un arranque firme. El Fondo Monetario Internacional afirmó que la economía de México sigue siendo más favorable que la de otros países de Latinoamérica gracias al crecimiento que Estados Unidos tendrá este año. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió al embajador de Guatemala en México, Arturo Duarte Ortiz, a fin de revisar las acciones coordinadas que ambos países llevan a cabo desde el pasado sábado luego de la evasión de Joaquín Guzmán Loera. Los tres colores de la bandera de México lucieron sobre la estructura de la Torre Eiffel durante la Gran Gala de Fuegos Artificiales en el Día Nacional de Francia. La policía alemana investiga la desaparición del cráneo del cineasta alemán Friedrich Wilhelm, director del legendario filme Nosferatu que fue robado del cementerio Stendorf. La selección cubana de fútbol venció 1 a 0 a Guatemala, resultado que le permite seguir adelante en la Copa Oro 2015. Notimex Hasta aquí la información, ya nos vamos, lo espero mañana con más noticias. Pásala bien, nos vemos.